Esto algún día me va a extrañar hermano. Hermanos y amigos, aquí vamos con el diácono de la iglesia, Julio Chávez. Él es un predicador también que sale predicando en los videos, en YouTube. Y hoy tenemos el gusto de andar juntos, ¿verdad hermano Julio? Sí. Y damos gracias a Dios, mis hermanos, porque hasta aquí, hermano Julio, Dios nos ha guardado, ¿verdad? Así es. Nos ha protegido. ¿Qué opina usted, hermano Julio, de lo que está pasando hoy en día? Toda esta gente que está nerviosa por todo lo que está pasando. Bueno, la Biblia dice en Amós 8.11. Ajá. Es aquí, bien en día, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, dice de agua, sino de oír palabra de Jehová. Jesús, en una ocasión, dijo de que en el libro de San Mateo, en su capítulo 24, versículos del 1 en adelante, le habla a sus discípulos de que un día iban a venir terremotos, hambre, pestilencia en todo el mundo. Una de las cosas que se está cumpliendo, en primer lugar, son las enfermedades, las plagas. Dice la Biblia que si por qué se motina la gente. La gente, en todo el mundo entero, el nerviosismo que siente es de que un día vayan a perecer, pero no quieren obedecer a la voz de Dios. Jesús, en un momento, Él lo profetizó de que iban a venir muchas cosas al mundo entero. Pero, lamentablemente, nosotros como seres humanos no hemos entendido, no hemos comprendido lo que Jesús dijo, porque todo se los ha olvidado. Porque después que viene el dolor, la angustia, después que ha venido, ha pasado el problema, nos olvidamos que Dios existe y andamos adorando a dioses muertos. Y la verdad de las cosas es que Dios no puede ser burlado. No podemos jugar con Dios. Porque Dios es un Dios. Que Él es el Dios de todo el universo. Y Él puede hacer lo que Él quiera con todo el mundo entero, con este planeta Tierra. Quizás el mundo entero ignora de que Dios existe. Pero nosotros, como seres humanos, queremos ver a Dios como ver a una persona. Dios nunca se va a infiltrar en una imagen hecha por hombre. Porque Dios es un Dios invisible. Si el mundo entero quiere saber que es Dios que deje sentirle en su corazón, para que sea, se cumpla la palabra, lo que dice en la Sagrada Escritura. Lo que usted me estaba diciendo, Pastor, ¿por qué están sucediendo estas cosas? Es porque la venida de Jesucristo ya está en las puertas. Que en los postreros tiempos íbamos a ver muchas cosas. En primer lugar, si podemos tocar lo que es Los hijos contra los padres, las hijas contra su madre, las nueras contra sus suegras. Vemos en el mundo entero que todo se le está dando un principio. Pastor, todo lo que está sucediendo en el mundo entero se está cumpliendo porque Jesucristo lo profetizó. Y si las cosas no llegaran a cumplirse, entonces Jesús sería mentiroso. Pero si van a cumplirse es porque las cosas tienen que cumplirse al pie de la letra conforme Jesucristo lo profetizó y se lo dijo a sus discípulos. Amén. Y si así se lo dijo a sus discípulos también a nosotros como escogidos de él también a cada uno de nosotros. Él nos habla y nos dice que tenemos que ser realistas y creerle a Dios no solamente de labio, sino creerle con todo el corazón para estar 100% seguro de lo que Jesucristo él habló. Amén. Amén. Entonces sobre las guerras, las hambres, las pestes, estas son pestes. Sí. ¿Eso está escrito en la Biblia? Está escrito de peste. En las pestes. En las pestes. Entonces que la gente realmente no se asombre porque se le ha predicado. La palabra del Señor se les ha predicado durante más de dos mil años. De estarle advirtiendo al mundo de que todo esto iba a pasar. Y él dijo que habrían señales en el cielo, en el sol, en la luna y aún en las estrellas. Ahora la pregunta que yo le hago, hermano Julio, es ¿cuándo será la venida del Señor? ¿Usted sabe? Mire, mire pastor, la venida del Señor nadie sabe. Jesús dijo de que él iba a venir como un relámpago o iba a aparecer como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Hermano, la verdad de las cosas que Jesús no ha puesto fecha en la hora que él va a venir, porque no lo sabe pero ni uno ni los ángeles. Si no solamente mi Padre que está en los cielos. Lo que sí le digo al mundo entero, el que escuche lo que es este video, que ponga su mano en su corazón y medite. Que ya no es tiempo de estar jugando como el gato y el ratón. Sí, amén, amén. Sino que medite de que un día Dios le tiene que pedir cuenta a cada uno. Y sería bueno de que cada uno tomemos conciencia, porque Dios le va a pedir cuenta a cada uno que ha hecho de sus hijos, de sus nietos, tatarañetos, viñetos. Porque Jesús va a venir en un momento y nos va a pedir cuenta de todo lo que nosotros hayamos hecho en esta vida, pastor. Amén, así es. La venida del hijo del hombre va a ser como cuando un ladrón va a asaltar una casa que no pone fecha ni hora. Cuando uno viene a sentir, ay, a la casa barrida. Así va a aparecer Jesucristo. Y muchos vamos a quedar sorprendidos. Así dijo el Señor y es verdad. Ahora, algo más que la gente a veces se pregunta es si realmente va a ser juzgado. Y los juicios de Dios, este, cuando habla la Biblia sobre las copas, los cuatro jinetes del Apocalipsis, vea, en Apocalipsis capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 9. Cuando habla de los juicios de Dios, este, unos juicios realmente son para la tierra, para el aire, para el sol, para la luna, para todo lo que está aquí. Pero hay un juicio que Dios va a hacer para la humanidad. ¿Qué juicios serán esos? Hermano, la Biblia está hablando que todos aquellos que se le habló la palabra del Señor y no quiso entender. Un día, quiera o no quiera, como seres humanos que somos, vamos a ser juzgados en aquel día. Por todo lo que Jesús nos habló y no nos quisimos entender. Entonces, es un juicio, ¿verdad?, que Dios va a hacer? Sí. Un juicio para aquellos que fuimos obedientes y un juicio para los desobedientes. Sí, es que, pastor, aquí hay premios. Hay premios a aquel que se esforzó, que en las buenas y en las malas estuvo buscando de Dios. Venían pruebas, venían luchas, venían angustias sobre los hijos de Dios y no decayeron, sino que se agarraron de las manos de Dios. De esos, Dios les hará justicia. También aquellos desobedientes que, que tenían la oportunidad de escuchar la voz de Dios, de abrir su corazón para atender la voz de Dios, no quisieron hacerlo. También, Dios les dará su paga. Dios dará su premio. Pero el premio, es un premio que, por lo cual, pero ni el mejor amigo yo se lo desearía. Porque, el que no quiso obedecer a Dios, hay un camino que, que es el agua de juego que lo espera. Que es la muerte segunda. O sea, que dice la Biblia, que fueron juzgados los muertos, por las obras que habían en ellos. Sí. Entonces, quiere decir que, que, el que muere sin Cristo, sin Dios en su corazón, y anda haciendo lo malo, tendrá un juicio y un castigo. Eterno. Eterno. Para mal. Para mal. Para mal. Sí. Entonces, ¿qué llamado le podemos hacer a los amigos que andan, a veces, fuera de los caminos del Señor? Ah, que ahora que tienen tiempo, que tienen oportunidad, que tienen vida. Ahora es tiempo que puedan buscar de Dios, porque la muerte no respeta morenos, blancos. No respeta edades, sea cuando la muerte dice, a este me llevo, a ese se lleva. Y la verdad es la cosa, que mientras tenemos vida, tenemos esperanza de entregar nuestro corazón a Cristo Jesús. A abrirle lo más profundo del corazón, y que la palabra llegue, y sea que la palabra haga algo en nosotros como cristianos evangélicos, y como amigo sin llegar ningún arrepentimiento, pues ahora es tiempo. De que puede entregar su corazón a Jesucristo. Porque mañana podrá ser demasiado tarde. Sí, mañana va a ser muy demasiado tarde. ¿Usted cree que los muertos tienen arrepentimiento? ¿Se puede orar? ¿Se puede rezar por ellos? ¿Se puede hacer algo por un muerto? No. No. Ya por un muerto ya no, porque ya no le escucha. El que murió, murió. ¿Por qué dice? El que murió sin Cristo ya no tiene esperanza. La Biblia dice que Dios es un Dios de vivos. Sí, no es un Dios de muertos. Ahí está. Amigo que me escuchas, yo te hago una invitación. Amiga, que va en su automóvil, que está en su casa, que está en su trabajo, o que está en diferente lugar de su territorio. Yo la invito, antes que sea más demasiado tarde, arrepiéntase. Que Cristo le ama. Mientras usted tiene vida, Dios le da esperanza para que usted pueda arrepentirse. Porque después ya no va a haber tiempo para su vida personal. Entonces le hacemos un llamado a todos nuestros hermanos y amigos que no conocen al Señor. ¿Verdad? Y que se aparten del pecado. Porque como dice la palabra, mientras hay vida, hay esperanza. El que muere sin Cristo, lamentablemente va a perdición. Y el que muere en Cristo Jesús, tiene vida eterna. Entonces, si yo sé que tengo vida eterna andando en Cristo Jesús, ¿qué hacemos hermano Julio? Si nosotros, si ya tenemos la vida eterna que Jesús nos ha dado por creer en su palabra, nosotros como cristianos evangélicos, lo que tenemos que hacer es guardarnos para Dios. Trabajar para Dios, obedecerle a Dios, obedecer que sin nosotros, sin Cristo nada somos y por medio de su Hijo amado vamos al Padre. Amén. Así es. Así es. Entonces, ¿Usted cree que alguna religión pueda salvar hermano Julio? Porque yo he escuchado de gente que dice, ah, yo estoy bien en mi religión y de esta religión nadie me saca, que aquí donde murió mi papá, mi mamá, aquí voy a morir yo. ¿Usted cree que las religiones salvan o no? No. Ninguna religión va a salvar a nadie. Porque entonces Jesús hubiera hablado todo eso o hubiera o dijera eso en la Sagrada Escritura. Porque Jesucristo cuando Él venga, Él no va a venir por religión, pastor. Jesucristo va a venir por una iglesia sin manchas, sin arrugas, por una iglesia que se guardó para Él. Porque la Biblia no trastorna a nadie, sino que el ser humano se trastorna muchas veces porque malinterpretamos las cosas. Ah, bueno. Entonces, realmente que nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando sepan bien que la religión no te va a salvar. Ninguna religión realmente salva a nadie. El único que te da la salvación es Jesucristo. Camina en Él. Ahora, le hago otra pregunta, hermano Julio. ¿Es difícil andar en el camino del Señor? Ah, no. El buscar de Dios es lo más bello, es lo más precioso que uno puede, que puede existir en la vida. Sí, a veces hay momentos de angustia, de problemas, pero sabemos que en el cristianismo siempre van a haber luchas. Pero sabemos que, que por medio de Cristo encontramos la solución. Él nos quita los problemas y los quita todo, pastor. Ajá. Bueno, entonces, realmente yo llevo varios años andar en el camino del Señor y la verdad que cuando uno camina con una vida íntegra, delante de los ojos de Dios, no es difícil. No. Ahora, difícil es para aquellos que andan con un pie adentro y el otro afuera, que no se quieren afirmar en el Evangelio, en las cosas del Señor. Sí. Para ellos sí es difícil, porque, porque no hayan, no hayan si pecar o no pecar, si obedecer o no obedecer la palabra del Señor. Sí. Entonces, este, ¿cuántos años lleva usted sirviendo al Señor, hermano Julio? Así, sinceramente, ¿cuántos años lleva sirviendo al Señor, entregado a Él? Bueno, por misericordia de Dios, desde que yo me bauticé, estamos hablando de 20 años, de 20 a 21 años. Ah, bueno, ya días, ya ve. Y durante ese tiempo que ha llevado en el Evangelio, ¿alguna vez usted ha fallado al Señor? Sí. Vaya, sí, hombre, si le falla a uno, perfecto solamente Dios. Sí, es que aquel que diga que no peca es mentiroso, porque somos de carne y hueso. Y todos estamos aptos a cometer errores, pero en Jesucristo está la solución, y Él es el que perdona los pecados, mientras lo hagamos y lo arrepintamos de corazón. O sea, que hay personas que dicen, ay, es que el Evangelio es muy duro, muy difícil, y a veces por una cosa pequeña se van de las cosas del Señor, porque piensan que es difícil. Y realmente no, yo para mí no es difícil, porque, pues sí, uno anda bien en el camino del Señor, orando, buscando de Él, leyendo la Biblia, ¿ve? Entonces, ¿alguna vez fue católico usted, hermano Julio? Sí. ¿Sí? Sí, yo fui católico. ¿Usted era devoto de alguna virgen, de algún patrono? No. ¿No? ¿Qué es lo que hacía usted en la iglesia católica? Yo en la iglesia católica, bueno, como a mí no me quedó chance, va, de andar en compañía de, que si me obligaban a hacer aquello, lo hacía, pero ignorantemente. A la luz de la palabra significa ignorancia, pero cuando Dios abre los ojos, la mente, Dios le hace entender a uno que lo que anduvo haciendo no es agradable, porque una imagen no tiene vida, porque es hecho por manos de un hombre. Pero sí anduvo en las fiestas patronales, celebrando fiestas patronales, poniendo luces navideñas, anduvo poniendo ruedas en los chicagos, ¿qué hizo? Si yo trabajé en empresas de ruedas mecánicas, trabajé de muchas cosas, pero tal vez lo hice, bueno, trabajar en empresas de ruedas o en aparatos. Digo, si es un trabajo tiene que hacerse, lo único que uno no tiene que ponerle cuidado es a lo que los demás andan haciendo, sino que uno trabaja porque sabe que hay una familia que cubrir la necesidad o cubrir la necesidad de uno mismo. Pero sí eran fiestas patronales. Fiestas patronales. Vamos a hablar de fiestas patronales, podemos decir, las fiestas que se hacen en los 14 departamentos de El Salvador, donde llegan aparatos infantiles, donde uno trabaja con ellos y en fin de cosas, ¿verdad? Ajá. Pero uno, tal vez, no es que uno lo haga por ignorante, sino por cubrir la necesidad de comprar sus cositas uno como cubrir. ¿Qué les puede decir usted a las personas que son devotas alguna virgen? Ah, que salgan de esa ignorancia porque lo que ellos adoran no existe. ¿Alguna vez le quemó velas a usted algún muerto? No. ¿No? No. ¿No anduvo quemando velas? ¿Anduvo haciendo rezos novenarios a cabo de años? No. ¿No? Que yo me acuerde. No le tocó. No me tocó. ¿Pero sí se confesó con el cura alguna vez? Ah, sí. Un día que dijeron en el ejército que un día íbamos a ir a morir, tuvimos que lo obligaron que teníamos que confesarlos con ellos, con él. Ajá. Pero muchas veces entre medio de un enfrentamiento puede estar el ser humano, pero si no le toca, aunque las balas le corran por todo el cuerpo no se muere. ¿No se muere? No. ¿Pero usted cree que Dios le guardó la vida cuando usted estuvo de alta y andando corriendo peligro, porque si corría peligro usted? Sí. Muchas veces Dios me guardó la vida. Y hasta este momento también Dios me guarda la vida. Mientras ande ordenadamente buscando la presencia de él, siempre él guardará de mi vida, porque él dice que él guarda la vida de sus hijos. Como la gallina guarda sus polluelos debajo de sus alas. Dice que él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Ajá. Y yo creo que usted andando fuera realmente, porque andar en la católica es andar fuera en los caminos del Señor. Entonces usted cuando andaba en la iglesia católica, de una u otra manera Dios tenía un plan para usted. Mire, el ser humano cuando Dios tiene un plan para él, o para mi vida, lo puede sacar de donde esté más metido, de la ignorancia. Dios lo saca de allí, y cuando Dios hace la obra, hasta el más fuerte puede sacar de allí. Ajá. Sí. Oh, entonces quiere decir que, estando aún dentro de la iglesia católica, Dios ahí tenía un plan para usted. Sí. Plan de salvación. Así es. Plan de redención. Entonces, este, creo que realmente mis hermanos y amigos han entendido realmente que solamente en Jesucristo se encuentra la salvación. ¿Verdad? ¿Verdad? Y... ¿Y qué opina usted un poquito? ¿Qué opina usted de la Navidad? ¿Cree usted que la Navidad bíblica es de Dios o no? No. La Navidad es como alguien que cumple año, que es celebrando el día, y el día sigue normal. Ajá. Así es, así es la Navidad. ¿Es una fiesta pagana o no? Es una fiesta pagana. ¿Usted cree que lo que se hace en la Navidad, tomar, fumar, hacer tanto, hacer... Vamos, en mi lugar se celebran cuatro fiestas patronales. ¿Usted cree que eso es bíblico, es de Dios o no? No. ¿Cuál cree usted que es realmente el sentido de la Navidad? Vamos a ver. El sentido de la Navidad es de un momento cuando llega una alegría al corazón que siente como un regocijimiento, ¿verdad? Ajá. Pero al momento pasa aquello y aquel regocijo sale porque la Navidad es pasajera. Ajá. El mundo celebra el nacimiento de Jesús. Sí, claro. El 25 de diciembre. El 25. El 25. Pero, ¿por qué es mejor no celebrar a hacerle una fiesta a Dios dentro de un templo y darse para Él donde sabemos que nosotros como seres humanos tendríamos que ser agradecidos con Dios? Porque muchas veces nosotros decimos que nos da la vida de la Madre Naturaleza. Pero hagámosle la pregunta ¿Quién es dueño de la Madre Naturaleza? Dios. Dios. Entonces, si nosotros como seres humanos y reconocer quien murió por nosotros, a Él se merece hacerle fiesta. Porque Él se lo merece todo. Ajá. Porque Él nos da el aire para poder respirar. Él nos da el soplo de vida. Él nos da el vistuario. Él viste nuestra vida como vistes a las aves de los campos. Él así como viste los árboles del bosque. Así, Él los viste a nosotros. ¿Por qué es mejor no adorar a Dios o ante a las a las imágenes de aceras, de barro, de yeso o de bronce? Es mejor darle la honra, la gloria a Dios. Aunque a Dios no lo vemos, porque Él es espíritu. Pero sí, el que lo quiera sentir, que se humille de corazón. Para que lo sienta en su corazón. Bueno, entonces, realmente la Navidad entonces no tiene nada sentido. No. No va. No. ¿Hay alguna fecha de nacimiento de Jesús? Porque mucha gente nos ha preguntado eso. ¿Habrá alguna fecha en la Biblia que diga que esa fecha nació Jesús? Lo que yo creo es, y no lo voy a ignorar. Jesús tiene una fecha de haber nacido. Pero desde el momento que Él empezó su ministerio. Ajá. Si podemos hablar que Él nació el año cero. ¿Va, Pastor? Ajá, el año cero. Exacto. El año cero. Ajá. Porque en el año cero empezó su ministerio. Desde ahí empezó a correr el tiempo. A correr el tiempo. A correr. A correr. Entonces, esa fecha que le pusieron el 25 de diciembre. El 24 en la noche. No tiene nada que ver con. Con el cumpleaños de Jesús. No. Porque la iglesia católica dice que es el cumpleaños de Jesús. Oh. Pero la verdad que Él no tuvo fecha. Yo estoy de acuerdo que si se ha de hacer algo para Jesús. Que se haga pero en orden. Como dice usted. Una vigilia. Un culto. Algo alegre. Que donde se adore al Señor. Pero el paganismo. Todo borrachera. Droga. Y tantas cosas feas que se hacen ese día. Yo no estoy de acuerdo. Bueno. Yo tampoco estoy de acuerdo. Porque. En esa borrachera. En esa embriaguez. De ese momento de fiesta. Tal vez no me vaya tan lejos. Pero. Que hasta muertos. Suceden. Y amanecen. Por el siguiente día. Ajá. Y a eso a Dios no le agrada. No. 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 Ahora. El año nuevo. Sí. Sí se ha de celebrar bonito. No. Se ha de hacer algo bonito. Para recibir el año nuevo. ¿Cómo se ha de celebrar? Bueno. Bueno. Yo digo de que el año nuevo. Como agradecimiento. Por un año más. Que Dios nos da de vida. Poder. Podríamos celebrarle a Dios. Hacer. Una vigilia. De agradecimiento. De algo bueno que él nos da. O lo ha dado para. Para seguir adelante. Ajá. Ajá. Porque. Viene vaya. Viene. 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 Lo que es. Este momento de navidad. Como le dice a la gente. Porque. Para Jesús. Si. Nosotros. Todos los días. Cumplimos años. Ajá. Porque todos los días. Dios nos presta vida. Y Jesús. No necesita eso. No. El mejor. El mejor. El mejor. Como podemos. Como seres humanos. Honrar a Dios. Es. Humillándonos. De pie y cabeza. Amén. 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 Sí. Exacto. Amén. 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 Julio. Usted cree. Y dándole gracias a Dios. Verdad. Porque Dios nos da la oportunidad. Y invitamos a nuestros amigos. Que sigan en las redes sociales. Ahí. Verdad. Sí. Conectados. Unas palabras de despedida para nuestros amigos. Sí. Amados amigos. Pues para mí ha sido un gusto. Haberles hablado un poco. Verdad. Y espero de que hoy en este año. Sea de prosperidad. Y que de este año. Sea de bendición. Para usted. Y su familia. Y que. Sea de bendición. Pues que este año que viene. Podamos arrepentir.